¡Increíble! ¡Nos vamos! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Tenía miedo de que estuvieras! ¿Yo? ¡Tú eres el amarrado! Cuida de los demás. ¿Oli? ¿Papá? Él murió. No. ¡Ay, no! ¡Misha! ¡No! ¡Misha! ¡No! ¡No tenemos tiempo para esto! Tenemos que sacar a tus reclutas de aquí. Si nos quedamos, terminaremos atrapados. Es cierto. Es cierto. Bien. Vamos. ¡Misha! Tenemos que ir hasta el Volga. ¿Cómo salimos de este edificio? ¡Misha, concéntrate! ¿Cómo escapamos hacia el río? Aquí hay una salida. Podríamos correr hasta las alcantarillas, pero los alemanes tienen el patio bloqueado. Será difícil. Unos soldados se estaban defendiendo en la azotea. Tenían una radio. Tal vez haya suministros ahí. Bien. Los cubriré desde ahí mientras llevas a los demás a las alcantarillas. Solo si estás segura. Tal vez puedas subir a la azotea desde ahí. Por ahí llegarás a la azotea. Te ayudaré a subir. Buscaré un lugar para cubrirte. Lo sé. Siempre disparaste mejor que yo. Papá está conmigo. Y sé que no querría que muriéramos en esta oficina de correos ante unos infelices. Papá estaría orgulloso de ti. Papá estaría orgulloso. Llévalos a las alcantarillas. Los cubriré desde la azotea. No falles, ¿sí? Yo no fallo. Polina, ¿puedes oírme? Encuentra la radio. Mierda, no te copio. Dios, espero que me hagas caso aunque sea una vez. Estamos atrapados en el cráter cerca del carrito. ¡Sí! Estamos esperando que empieces a disparar para avanzar. ¡Están rodeados, Khrushoski! ¡Acepten la derrota! Polina, avanzaremos a tu señal. ¿Al ingrado de pertenencia al Reich? ¡Ríndanse ahora o morirán! Avanzaremos cuando empieces a disparar. ¡No te quiera nada de ejércitos rusos! ¡Nadie vendrá a armar! ¡Entregue! ¡Por fuera! ¡Alto tirador ruso! ¡Taca tu arma y ríndete! ¡Patriotas, avancen! Polina, los tiene distraídos. ¡No te quiera nada de ustedes! ¡La madre Rusia te protegerá! Vienen más por la derecha, Polina ¡Escoria Alemana! ¡Mierda! ¿De dónde salieron tantos alemanes? ¡Tomen esa! ¡Lástima que papá no está para verte hacer eso! ¡Vienen más alemanes! ¡Están al otro lado del cráter! ¡Buen tiro! ¡Yo ni en sueños le daría! ¡Es el momento de ir a la alcantarilla! ¡Polina, cúbrenos! ¡Necesitamos un momento para abrirla! ¡Polina, el hotel! ¡Nos disparan desde arriba! ¡Las ventanas! ¡Están en las ventanas! ¡Nos disparan desde arriba! ¡Las ventanas! ¡Mi papá estaría orgulloso! ¡Polina! ¡Están tratando de flanquearte en la azotea! ¡Jajaja! Polina, baja y vea la alcantarilla! ¡Suscríbete!